La Comisión de Mujeres y Equidad de Género continúa el análisis de la moción que busca regular la convivencia de hecho y su reconocimiento judicial. El proyecto pretende equiparar los derechos de las mujeres convivientes con los de quienes se encuentran unidas en matrimonio o unión civil. En la jornada participaron representantes de la Organización Unidas por las mujeres. La expositora Judy Valdés valoró la iniciativa. Esto porque actualmente ha disminuido el número de matrimonios, lo que ha llevado a que la convivencia de hecho se convierta en una forma común de vivir en pareja. Sin embargo, en caso del quiebre de la relación o fallecimiento, las mujeres a menudo quedan desprotegidas económicamente. Ello puesto que, mayoritariamente, no se reconoce su derecho a los bienes adquiridos durante la convivencia, y solo en algunos casos se admite la heredabilidad de la pensión en caso de fallecimiento. En segundo lugar, la instancia parlamentaria analizó los códigos de las prestaciones asociadas al cáncer de mama. Para esto participó el director de FONASA, Camilo Cid, quien explicó las coberturas que se entregan a esta patología tanto por GES como por libre elección. Por su parte, las representantes del Observatorio del Cáncer señalaron que existe más de 5.700 casos anuales de cáncer de mama. Frente a esta cantidad, criticaron el número de listas de espera que existe y la demora en la espera de reconstrucción mamaria. A su vez, solicitaron codificar el test genético para todas las mujeres menores de 40 años con fines preventivos, argumentando que el 46% de las mujeres registradas con cáncer triple negativo son menores de 40 años. Por ende, con un test genético positivo se podría hacer el seguimiento de las pacientes y sus familiares y reducir el número de casos en el futuro.